Este 26 de octubre, 20 horas, vívelo en grande, esto no es increíble, es extraordinario, ya en Loja, gran apertura, The Diamond, El Diamante, discoteca Bar Craoque, sonido High Definition, iluminación láser 3D, como lo soñabas, decoración de primera, exclusive party, modelos AAA, querías más, te daremos más, Partender Showflame, en concierto, Edinson Massa, salsa, bachata y vallenato, en vivo, desde Guayaquil, programa Combate, la superanimación de Jorge Heredia, barra garantizada, con uno de los mejores DJ de la ciudad, Luis Ramos, DJ, show Miss con la marca Pioneer, sábado 26 de octubre, José Picoita y Manuel Agustín Aguirre, a pocos pasos del Coliseo Ciudad de Loja, El Diamante, imperdible. Gracias por ver el video.